No te pierdas hoy, el próximo episodio de La Familia. Ya te vas a casar. Qué bueno. Estoy muy feliz por ti. Dime, ¿qué fue eso? ¿Qué fue? Infeliz. No tienes vergüenza. Eres una desgraciada. No me quieren ahí. Nunca le agrade a tu papá. Todos están en mi contra. Me besó y no supe qué hacer. Y mi mamá nos vio. Un nuevo episodio de La Familia. Hoy, solo por Canal de Drama.